Nada, era solo para avisarte que hoy había llegado medio temprano y que tratemos de comenzar puntual, pero todo bien si no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Yo pregunto, ¿sabe por qué? ¿Cómo, cómo digo que se llamaba? Esther, mire, doña Esther. Es que viera, no, es que estoy un poquillo tramado y traumado porque me han, este, mire, me están parando muchas señoras en la calle a básicamente decirme que yo soy un degenerado. Y era que feo, se lo juro, doña Esther y yo llego a la casa y yo me restriego y me restriego con agua y jabón y no me sale, yo siento que no me sale, en posición fetal, así en la ducha. Y hasta hace dos días todavía me escribió una señora de bien, una señora de bien como usted, de bien y de buen ver, me escribió para decirme, mire usted es un pachuco, no me sale del centro de convenciones por no armar una escena. Y yo pensando, ajá, todo el centro de convenciones hubiera tenido que ver, ¿verdad? Decepcionadísimo de que usted saliera. Que tuanis es cuando uno ve que la gente ha trabajado la autoestima, ¿verdad? Este, ella tiene eso, tiene eso muy bien, muy bien resuelto. Sí, porque esta doña me escribe, me escribe y solo quejas, solo quejas y, ¿saben? Y cómo ese vocabulario es suyo y me van a decirle, coma mierda, pero no se lo dije. No se lo dije, porque yo soy, yo respeto a mis mayores y además no soy tan degenerado como ella me dice, este, una de las soluciones que encontré fue ponerle al show como le puse. Doña Esther, ¿cómo le puse? ¿Usted vio cómo le puse al show? ¿Vio el nombre? Claro, tengo una amiga que se llama Tere. ¿Está despichada? No, no, no. ¿Saben qué fue lo más, lo más lindo y lo más inesperado de haberle puesto se despichotere al show? Que sin proponérmelo, man, he obligado a todo el aparato institucional y burocrático del país que tiene que ver con espectáculos públicos a llamarle al show por su nombre. No les queda más remedio. Entonces, todas las mañanas recibo un nuevo inciso legal lleno de timbres y sellos que dice, se despichotere. Ministerio de Hacienda, se despichotere. Tributación directa, se despichotere. Miren, y ya yo con eso me puedo ir tranquilo. Ay, vieron la satisfacción que me da, ya yo me puedo ir tranquilo, ya no necesito más. No necesito más que lo pongan en mi tumba. Introdujo la palabra despichó al erario público. Hay folios ya con esa palabra, yo le introduje al sistema. No necesito más. Y además, el Ministerio de Economía es la gente que me da mi permiso de vender entradas online. Eso es por computadora, doña Esther. Que se mete uno y me da... No, por eso. Sí, sí, que se mete uno. Sí, sí. Ellos son los que me dan permiso a mí de vender entradas online. Y me han asignado una señora al caso que es encantadora. Encantadora, absolutamente. Una señora de bien, pero una doñita que ustedes no tienen... Una doñita que lleva gallitos de racacha a la parroquia el fin de semana, ¿me entiende? Que es voluntaria en clases de catequesis. A eso estoy. ¿Serás vos? ¿A ver? Porque yo... ¿Usted es voluntaria en clases de catequesis? Sí. Usted, yo la vi también. Usted es el tipo de señora que la palabra más sucia que usted ha hecho en su vida es... Condenado. Este es el tipo de doñita con la que yo estoy lidiando. Y resulta que me llama la otra mañana y me dice... Sí, buenas, don Hernán. Mire, lo llamo para hacerle algunas consultas en torno a su... A su espectáculo. Y le digo yo, ¿cuál? ¿Cómo que cuál? Y ahí pues... Y ahí pues... ¿Es suyo? Sí, pero ¿cuál específicamente? Me dice, ¿cómo que cuál? Y ahí pues este... El show este es de comedia. Le digo yo, sí. Es que viera que yo manejo una cartera muy amplia de... De shows de comedia. ¿A qué se refiere usted? Y ahí pues el show es suyo. ¿Cuál va a ser? El de, el de... Y ahí pues este de Stan Ackham. El de Stan Ackham. Y yo, pero es que ¿cuál? ¿A cuál se refiere? Yo, pues puta yo que yo voy a hacer que esta roca le diga al show por su nombre. Eso es un reto personal ahora para mí. No voy a descansar hasta no oír a esta señora decir lo que tiene que decir. Y no daba el brazo a torcer y no daba el brazo a torcer. Y yo, pero ¿cuál show? Sí, pues el suyo, pues el de comedia. Sí, pero ¿cuál? El de comedia, pero ¿cuál? El de comedia, pero ¿cuál? ¡Sí, pichote! Yo a esa señora le abrí las puertas del infierno. Ella no las conocía. Yo se las abrí y le enseñé el fuego. Está totalmente cogida. Mire, ella llega, tiene que haber llegar esa noche. Mire, se lavó la boca con agua bendita y cloro y potasa. Ella tenía 64 años tratando de evitar decir esa palabra y yo la obligué. Y ustedes sí saben, ustedes están conscientes de dónde viene el dicho. Se despichotera. Ah, yo tengo la respuesta porque yo, mire, yo investigué. Yo podría hacer un cuentachistes, pero no soy un charlatán. Yo hice una investigación exhaustiva a nivel sociológico e histórico. Y no, no, hablando en serio, es 100% verídico. Di, finalmente, con la respuesta a la pregunta que todos teníamos décadas haciéndonos en este país. ¿Quién diablos es Tere? Bueno, les cuento. Tere se llama, el nombre completo es Teresita Sofeifa. Teresita Sofeifa era una mujer, mire, muy ejemplar, de armas tomadas. Ella creció allá en la zona de Juanbeñas y era una mujer, ella sacó bachillerato por madurez porque el papá, Manolo, a Sofeifa, era un roco de estos machistas de la época que la tenía, mire, la tenía completamente oprimida. A ella y a la esposa, un roco de puta, un roco de puta, que tenía la esposa oprimida, pero igual iba a misa todos los domingos y se confesaba y toda la carajada, pero después llegaba Tapis a la choza y le gritaba, ¡Estás gorda! Y a Teresita le quemaba los cuadernos para que no estudiara un roco carepicha, pero con ganos, ¿verdad? Y un día sacó a Teresita a Sofeifa del colegio para que hiciera oficio, ve que iba a puta. Y Teresita dijo, ni verga, yo esta vara, yo saco este título porque lo saco, ¿ok? Y se puso a estudiar, ella solita en su propio tiempo y eventualmente sacó bachillerato por madurez. Y vean qué lindo, ya ella una vez con el título en la mano, sentó al papá una noche y le dijo, Papá, te tengo una noticia, soy bachillerato. Y el papá descontrolado se le siente y le dice, Teresita, te tengo una noticia, soy gays. Gays, y en plural lo dijo porque resultó que el viejo era tan gay que él valía por dos, ¿ok? Gays, completamente gay. Y aprovechó para salirse del clóset y resultó que el maestro era gays, pero gays con ganas, madre, se había mandado ya a la mitad del pueblo y hasta había rumores de estar apretando con el párroco Ezequiel. Ezequiel, lindas. Y el maestro, claro, eso explica todo, por eso era tan amargado, porque él no podía vivir su vida como quería. Si entraba a la cantina y parece que no dejaba títere con cabeza, todo el mundo horqueteado por el resto de la semana. Maestro, la esposa lloraba y Teresita lloraba y un día las abandonó porque se hizo de un novio, Chito, Esquivel, y que se lo trajo para San José y se pasaron a ir a un apartamentillo ahí por el puente de los incurables. Pero vean lo que les digo, ojo, no es que ojo el cuento, perro que come huevos ni quemándole los hicos, porque lo que este iba a putter era un perrazo, era un perrazo de primero, igual se vino a San José y no se le podía poner un hombre al frente porque se lo mandaba. Y la relación con Chito se deterioró y le hacía lo mismo que le hacía la esposa, le decía, ¡Estás gordo, feo, peludo! Como si él fuera guapísimo. Este iba a putter era como era Rodrigo Arias en un sauna, madre. Era así. Sí, porque tenía un problema de sudoración. Era como de poro abierto y se ponía nervioso y empezaba a chorrear su dalibú. Era, viera qué cosa más desagradable. Y se deterioró la relación con Chito hasta que una noche lo pescaron a Manolo cogiendo a las seis de la tarde en la Fuente de la Hispanidad. Vea que degenerado, se levantó, se metió una mica ahí en puchos, se levantó un carajillo, se lo llevó para la Fuente de la Hispanidad y se lo cogió ahí porque dice que siempre había tenido una fantasía de coger en una rotonda. Vea que cará más raro. Y en mayo era un bien despiche que se armó en San Pedro. Mae, colapsado totalmente, los buses de Sabanilla paraban, se asomaba la gente, la mamá le tapaban los ojos a los chiquitos, la gente tomando videos del Mall San Pedro, se venían en patines desde el Music. Mae, fue un despiche y les hacían ruedas, literal, porque era una rotonda. Y el Mae, metiéndose el otro varón ahí, ahora pico a las seis de la tarde. Todo esto salió en el periódico, salió en la Extra. Si no me creen, búsquenlo. Ustedes buscan en Google, ponen Fuente de la Hispanidad, Manolo Asofeifa, coito, tienen que poner coito. Si no ponen coito no le sale la noticia. Pero ahí sale todo. Fue un descule, llegó el OIJ, llegó la Fuerza Pública y al mal lo arrestaron. Y Manolo, con los brazos arriba, sudando y sudando con el miembro expuesto. Y se lo llevaron chingüen en Perrera. Y estando, ojo, estando ya en la celdad del Poder Judicial, esperando veredicto, llegó Chito. Llegó Chito y le dice, Manolo, se despichó Tere. Y él, yo sé, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y dice, no, no, que se despichó Tere, tu hija, Teresita, se despichó. Y se paró en la medianoche a tomar leche y se despichó. Y pero, ¿cómo está bien? No, 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 Teresita murió. Y ahí se había muerto la vieja y el madre le pegaba así a las rejas y decía, ¿cómo no fui un buen papá? Nunca fui un padre para Teresita. Y este fue el día, es, ojo, paciencia, este fue el día en que Manolo Azofeifa decidió rehacer su vida para siempre. Mire, se devolvió al pueblo, acompañó a su señora esposa al cepelio de Teresita, volvió con su esposa, se involucró en la campaña de Restauración Nacional y el madre empezó a ir a una clínica de estas de la esposa de Fabricio y le curaron los gays, le curaron los gays completamente. Madre, vieron que es impresionante, quedó totalmente heterosexual. Totalmente heterosexual, quedó Manolo. Está realizado con la esposa, se le para con viejas. Madre, está completamente obsesionado con todo lo que es vagina. Está obsesionado con todo lo que es vagina, parece que está aprendiendo a ser de papá Nicolau. Porque le gusta tanto y hace unos papá Nicolau deliciosos, obsesionado. Es una historia muy dura porque perdió una hija, pero recuperó el camino. Bueno. Entonces ahora si a ustedes algún día alguien les pregunta, ¿de dónde viene el dicho César Pichotere? Bueno, había un roco carepicha que sacó a la hija del colegio, se hizo gays, se vino para San José, pero después se unió a la campaña de Fabricio y se curó. Y ahí viene el dicho. Y ahí viene el dicho. Les voy a decir una cosa. Una de las razones por las que yo más aprecio ver este lugar así de lleno es que ustedes son parte de la razón por la que ya yo no tengo que hacer shows privados. De comedia, ¿verdad? De comedia. No, porque lo otro ya es una cuestión contractual que tengo yo con pelufos y entonces no puedo nada más soltarlo de la noche a la mañana. Pero yo antes hacía muchos shows privados, corporativos, y vieran cómo los sufría. Vieran cómo sufría yo esos shows. No lo lograba con eso. Y esas fiestas navideñas corporativas, además, que son deprimentes. Donde uno llega, todo el mundo está deprimido, todo el mundo está huevado. ¡Un rompopito! Yo siempre, ya dejen de humillar a sus empleados. Déles el aguinaldo, mándelos para la choza. Nadie quiere ver al jefe y mucho menos a la vieja de recursos humanos cantando Pandora en Caraboque. ¿Me entiendes? Ya es suficiente han tenido ya todo el año con tanto brete. Una de las peores experiencias, tuve muchas, y muy feas y muy malas, pero una de las peores que yo llegué a tener, que fue de hecho una de las últimas, fue una fiesta privada a la que me invitaron. Una fiesta progre, ¿ok? Una fiesta hippie, pero hippie con plata. Hippie con suficiente plata para pagar mi show, ¿verdad? Y, sí, mire, era una cosa hippie, cool, en las nubes de Coronado, en una finca. Una de estas chozas, este, como que todos los sillones están cubiertos de mantos guatemaltecos. Ese era el ride, pero que igual tienen ganado afuera, que le venden al automercado. Ese tipo, ese era ese tipo, había contradicciones ahí muy serias, ¿verdad? Una aglomeración hippie de gente como yo nunca antes había visto. Llego yo a esa fiesta, desde que me recibieron, había dos viejas jugando como con malabares, con fuego, llena, colmada de hipsters, de estos carajillos. Ahora, hipsters que se dejan el bigote largo, así, como para hacerse trenza. ¿Han visto? Como para hacerse así, hacerse bodoque mientras piensan en barrio escalante. Que les encanta. Como, madre, dame el favor, vaya rasura, es esa mierda, lo tenés lleno de polvo de picaritas. Y esto no es París después de la Segunda Guerra Mundial. Vaya limpia, si guapota. Vaya César. Así. Todo el mundo tenía un promedio de ocho a nueve tatuajes. Que me topé un mal, que tenía la mano derecha completa, cubierta, con tatuajes de poemas de Neruda. No me jodas. Además, yo, ¿cómo hace este guapota para jalársela? Sin sentir que está insultando al gran poeta. Para este hombre la masturbación es una aberración literaria. Y tantas drogas. Viera qué cantidad de drogas había en esa fiesta. Yo nunca había visto tantas drogas en un solo lugar. No drogas, no como en mal, no mal ride, no mala vibra. Así tipo, uy, jalemos un lineazo para saltar un bindi. No, no, era más, era más tipo, tipo, descubramos el alma del mundo con esta dosis de ácido. Ese era, ese era como el día a marihuana. Viera qué cantidad de marihuana había ahí esa noche. Y llega una vieja y me ofrece a mí un pucho. Y digo, oye, usted se volvió loca. ¿Qué quiere, que me dé un yeyo ahí en el escenario? Pues se le ocurre. Lo que yo vengo a hacer aquí es muy serio. Es la realidad. Eso es como ofrecerle una pache guaro al chofer de tu asa. Porque en serio, para yo poder hacer esta vara, yo necesito estar muy lúcido. Yo llevo todo el día aquí haciendo yoga y meditación y pichas raras para poder hacer esta vara. Además, las únicas dos interacciones en toda mi vida que he tenido yo con la marihuana, se los juro, terminé en el lobby de un hospital rogando que me internaran porque veía la muerte. ¿Ok? Eso les da una idea. Yo prefiero drogarme con cositas ricas de Pfizer. ¿Me entiendes? Más una cuestión. Donde hayan muertos ratones y ese tipo de... Pero la verdad es que estos shows me ponían tan nervioso que yo siempre me iba con mucha antelación como para entrar en calor con la gente. Y estoy yo ahí jangueando y en eso veo que sale un hijo de puta pinta de la cocina. Le decían el ecoloco. Con eso les digo todo. Sale el ecoloco de la cocina con un pichazo de hamburguesas y dice, papillos, salieron las hamburguesitas. En el azafate rojo vienen con honguitos. En el azafate azul vienen sin honguitos. Con honguitos, sin honguitos. Entrenle. Y digo yo, ¿qué hijo de puta con esta moncha? Qué rico con honguitos. Hay estupidez. Hay bestialidad. Y después está esa noche, man. Me la mandé con unas ganas y una velocidad. Me pareció un refugiado recién llegado, huevo. Me la prendé completa. Yo sí sentí un leve amargor. Tengo que decirlo. Lo sentí. Que como con cualquier hamburguesa fea, procedí a neutralizar a punta de salsa de tomate. Esa hamburguesa pudo haber tenido cianuro ahí adentro. Me la apreté completa y sin cuestionarlo. Y yo seguí mi vida normal. Empecé a hacer el show como si nada. Yo calculo que fue más o menos por ahí del minuto 30, 32. Que yo sí dije, puta que es raro. ¿Por qué siento yo el hombro izquierdo como en expansión? Yo no sé por qué siento yo el hombro izquierdo como echando para allá. Siento que estoy echando para allá. Y además, ¿de dónde salió? ¿Por qué me siento como tan pegado al suelo? Porque estoy como pegado. ¿De dónde salió este pichazo de gravedad? Estoy como pegado al suelo, como engrapado. ¿Pero qué es esta vara? Y yo sentí, pero lo raro era que yo igual me sentía bien. Eso era lo raro. Es decir, yo decía, sí, tengo, hay un potencial ranchito de hamburguesas aquí. Pero me siento bien. Pero el hombro está tirando, pero... Es curioso. Yo sigo recitando el show, pero por dentro... Hasta que de pronto, como que yo me llamo Hernán y estoy aquí frente a todos ustedes haciendo Stanacom. Me convenzo 100% e incuestionablemente de que en tercera fila, justo en el centro del público, está Franklin Chan. Franklin fucking Chan, el astronauta. Cagado en risa, viendo mi show en esta fiesta, en las nubes de Coronado a las 10 y media de la noche, ¡fumando marihuana! Yo decía, pero ¿qué putas hace este madre aquí? Y además, el cortocircuito mental. Ustedes se pueden imaginar lo que le pasa a la psique de un costarricense al ver a Franklin Chan fumando mecha. Yo no lo podía entender, no lo podía concebir. Y me empezó a invadir, mire, una tristeza tan profunda. De verlo completamente cogido por las drogas. Completamente. El madre estaba tan pegado, pero tan pegado. Y feliz, el hijo de puta. Feliz. Y le daba, y le daba, y le daba. Madre, me daban ganas de sacudirlo, agarrarlo y decirle, Franklin, ¡no! Hay demasiado, demasiado por delante. Yo no sé lo que hace usted en Guanacaste, pero es importante. Hay demasiado plasma por descubrir. Y yo seguía haciendo el show y se me derretían como las paredes. Y yo decía, que hue puta, ¿quién fue el carepicha que me engrapó? ¿Quién fue el carepicha que me engrapó al piso? Y de repente, a la par de Franklin Chan, veo a mi abuelo que está muerto. Mis cuatro abuelos muertos en el público y un perrillo que me atropellaron en bagazes cuando yo tenía seis años. Todo el mundo ahí. Todos los colores como lavados, una vara rarísima, hasta que de pronto hago contacto visual con el ecoloco y digo yo, ¡picha! Yo creo que esos no eran hongos portobelo. Viera la madre de la clínica bíblica, cagada de risa. Viera, no me pregunten cómo, pero logré llegar a la clínica bíblica. Y yo creo que fue caminando. Yo creo que, porque tengo un lagunazo, yo creo que fue, me vine caminando desde Coronado hasta la clínica bíblica. Y la madre cagada de risa, pero ¿cómo Franklin Chan? Y yo, eso es irrelevante, que estoy alucinando. Dice, pero usted es el comediante. Sí, pero esto no es de risa. Ay, esto es un sketch. Que no es un sketch de ni mierda. Mire, hágame el favor, tome, agarre mi tarjeta. Creumatic, tome. No desenfundé. Digo, saque, tome esta mierda. Todos sabemos que ustedes aquí por plata son capaces de internar un mono con diabetes. ¿Ok? A mí este pichazo de cruces y citas bíblicas no me engañan. Jesucristo podría bajar mañana, se quiebra un brazo, y ustedes no lo atienden si ese datáfono no les da permiso. Así que hágame el favor, métame el bollo, inténdeme en un cuarto ahí arriba, conécteme a todas las máquinas que tenga, y manguéreme porque me acabo de apretar un cuarto de libra con queso y hongos alucinógenos. Madre, la convencí de que me pasé la noche ahí, viera el gomón al día siguiente. Porque además yo decía, ahora cómo puta salgo yo de aquí. ¿Qué voy a hacer? Abrir la puerta y decir buenos días. Todo el hospital se había enterado que el comediante de YouTube había entrado tripeando en hongos. Me han metido una entucada, y sé a ciencia cierta que todo el mundo se enteró, porque cogí a un taxi ya para jalar y me hace el guarda. ¡Lita Franklin! Y una de las moralejas más bonitas de la historia es que efectivamente hice las pases con Credomatic. Y ahí, eso es una realidad, es una realidad. Y ahí sí, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo pasó? Yo no sé. Hablé mierda de Credomatic la vez pasada. ¿Ustedes vieron el último show? Yo nunca había hablado con tanta pasión y con tanta claridad en contra de una marca. Nunca en mi vida. Y ahí, al año siguiente subí el video, todo Costa Rica lo vio, y después me llamaron para patrocinar. Yo no hago preguntas. Yo no sé eso cómo sucedió, pero no hago preguntas, y es mi nueva estrategia. A partir de ahora, eso es lo que hago, sí, sí. La Coca-Cola es veneno. Ahora es solo cuestión de esperar la llamada. No, pero sí, mire, hicimos las pases y fue lindísimo, fue lindísimo, la verdad, yo no lo puedo negar. Mire, limamos nuestras asperezas. Este... Hey, abrimos un vinito, me la llevé para San José la Montaña, ahí a las ardillas. Las 20 personas que se vieron han culeado en las ardillas, eso es... No hay... No hay quite. Para el resto de la gente decente, las ardillas es un lugar tuani, donde usted va a San José la Montaña, afonicar básicamente, pero en rai montañés, ¿me entiende? Con cabaña, con fogata, leña, le dan a usted leña, directorios para quemar. Es una maravilla. Puta, qué vibra, qué vibra más sexual la de San José la Montaña. Puta, es que San José la Montaña es bravo, ahí la cosa es bravo. Usted, una de dos, usted o es de San José la Montaña o va a coger a San José la Montaña. No hay, no hay, no hay de otra. Ahí los postes dan luz roja. ¿Cómo una tierra tan linda y tan bella puede dar una vibra tan canal? Ahí hicimos las pases, tuvimos relaciones, varias. Yo no sé por qué, de veras, eso fue una gran casualidad porque yo a veces me voy como de, me voy de bruces hablando locuras sobre ciertas marcas. Me obsesiono, me obsesiono con ciertas marcas y me empiezan como a amputar. ¿Saben cuál es una? Actualmente, mi obsesión actual, este, violan. Violan, ahora tengo una vara con violan. Y no es porque esté buscando un patrocinio, créanme. No es como que necesite que alguien cubra mi consumo de palitos de ajonjolí. ¿Verdad? Ya eso, ya, eso está cubierto, gracias a Dios. Pero es que violan. ¿Qué sería de violan sin el ajonjolí? Digamos, como corporación no existiría. Y más importante aún, ¿qué sería de la ajonjolí sin violan? Madre, la ajonjolí como alimento, antes de la llegada de violan, estaba completamente desahuciado. Estaba hecho mierda, madre, vivía debajo de un puente, olía pegamento. Tenía tres causas abiertas por pensión alimenticia. El ajonjolí estaba completamente liquidado, hecho verga. ¿Y cómo no iba a estarlo con ese hijueputa nombre? ¿A qué le puede ir bien en la vida con el nombre ajonjolí? Ajonjolí. Es como la combinación perfecta entre un impedimento del habla y una mala idea. Ajonjolí. Si yo algún día tengo un hijo y quiero arruinarle la vida. No, yo sé, un pensamiento un poco oscuro, ¿verdad? Sí. Yo a veces pienso, el mundo está lleno de carepichas y todos tienen papá. Entonces, perfectamente se puede uno sacar el numerito, ¿verdad? Bueno, y yo lo pienso a veces por prevención. Si a mí me llegara a tocar criar un hijueputa, una de las primeras medidas que yo tomaría preventivas sería ponerle ajonjolí. Yo le pondría ajonjolí, a huevo, le pondría, para ponerse la cuesta arriba. Y además así lo obligo a que se haga nutricionista, no le queda de otra. Tiene que hacerse nutricionista, huevo. Estoy haciendo la dieta de ajonjolí. Que es que solo eso comes. No, no, de ajonjolí Jiménez, el nutricionista. El hijo del comediante, no sé si te acordás. Circa 2019. Me emputa violan porque yo nunca he visto una corporación que tenga un enredo más profundo con los productos que venden. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde se ha visto una compañía que trate de vender galletas de granola y champú al mismo tiempo? Eso tiene pierna y cabeza, eso es un enredo, arregles esa mierda, es como que Pantene se le ocurra meterse al negocio del atún. Nuevo atún, Pantene con vegetales. Para un almuerzo brillante y sedoso. Son unos buchones, son unos buchones, todos lo quieren abarcar. Usted a violan le propone que se meta con cualquier producto, mientras sea orgánico, los madres le entran. Nueva línea de llantas orgánicas, violan, y vamos con la llanta orgánica, hijo de puta. Recubierta en sábila. Se va usted escuechado hasta caldera de un solo resbalón. Arregle ese enredo. Yo quiero que lo arreglen, es que vean qué vara más rara, porque yo, mire, yo creo en violans. Yo creo, yo soy fan de violans. Yo creo en la linaza, yo creo en el aceite de argán. Ahora estoy fornicando a punta de aceite de argán y hace una... No, estoy jodiendo, no cojan con aceite de argán. O después, no, y llega muy a punta, se le cae el miembro y entonces me cae a mí la demanda. Estoy jodiendo, no cojan, yo no lo he probado. Sé que quema, sé que quema un pichazo, pero no lo prueben. ¿Saben cuál es una de las varas más raras de hacer estos shows? Yo no hago estos shows muy a menudo. Los hago cada, ponerle que cada par de añitos, sobre todo para no cansarlos. Porque, por respeto al público, uno tiene que saber cuál es el límite. Pero una de las varas que más me encantan y me generan como cierta fascinación a la hora de hacer estos shows es, madre, ¿cómo cambia nuestra relación en un periodo así, tan largo, de dos años? Muchas cosas han cambiado. Comenzando por... Porque fue lo primero, no, fue lo primero que pensaron. Estas primeras tres filas, apenas me vieron salir, dijeron, y está Chope y Chávez. Yo la vi, se los vi en los rostros. Ey, sí, ey, ¿qué quieren que haga? Ey, pasa el tiempo. Estos cagados de risa, a ver si me cuentan, porque todos lo comentaron. Bueno, ey, sí. Ey, me estoy haciendo viejo igual que ustedes, todos vamos para el nuevo lugar. Ok. Lo que pasa es que esta vez ha habido... Porque siempre los hago más o menos cada dos años. Pero esta vez hay un elemento que se ha cambiado radicalmente en nuestra relación. ¿Saben cuál es? No lo digo con orgullo, lo digo con un toque de vergüenza. ¿Saben cuál es? Me hice un toque famoso. Eso es raro. Porque en Costa Rica el concepto de la fama ya de por sí no existe. Pero algo cambió. Algo cambió. Ustedes saben más o menos cuán profunda es su notoriedad en relación a cuánto odio se profesa hacia usted en Twitter. Básicamente, por ahí, es una medida muy objetiva. Pero más allá de eso, yo sí siento que ha habido una diferencia. Ha cambiado nuestra relación. Porque nuestra relación es profundamente íntima, pero muy desigual. Porque ustedes saben un bichazo de cosas mías. Tanto de mí. Conocen algunos de mis momentos más vulnerables, humillantes de mi vida. Conocen todos mis defectos físicos, todo. Y yo no sé nada de ustedes. Vean ustedes qué tristeza. Madre, yo por ejemplo pienso, si ustedes han visto videos míos en sus laptops o en sus teléfonos, eso quiere decir por fuerza que yo he estado en su cuarto. Muchachas, como muchas de ustedes ya he estado en su cama. Más ustedes no en la mía. Cuando nos ponemos al día. Es eso lo que voy. Así o más íntimo. Eso es raro. Que mi cara, mi voz, mis ideas hayan estado en alguno de los espacios más personales e íntimos de sus vidas. Yo no me quiero imaginar aquí cuánta gente ha cagado. Viendo mis videos. Vamos, levanten la mano de una. Estoy cerca de la mitad de este auditorio. Maestado, sentado en el trono, con medio cerota afuera. Y de repente dicen, en Nani Mene, sí, es súper apropiado. Por eso me he ganado yo un lugar en el corazón de los chicos. Porque hago del acto del defeque algo mucho más entretenido. Ese madre, ¿por qué es famoso? Para cagar. Lo pones principalmente para cagar. Y eso es algo, eso es algo, mire, que a mí por un lado me llena de mucho orgullo. Y por otro lado, hey, por otro lado, honestamente, yo digo, qué fama más chambona. Qué fama más venida menos. Porque es que hay famas de famas. Hay famas de, es que mi fama yo siento que es una fama pachuca. Es una fama degenerada. Es una fama rastrera. Es una fama, digamos, atrás del suelo. Porque hay famas de famas. Hay gente que se hace famosa porque es el mejor portero del mundo. Hay gente que se hace famosa porque fue al espacio, porque llegó a la luna. Hay gente que se hace famosa porque ganó el premio Nobel de la Paz. Y una vez tuve una breve interacción con él. Es un montón de generados. No así, por amor a Cristo. Es lo que es, es lo que es, no así. Además, si algo ha quedado claro en los últimos 15 días, es que si algo a él no le gusta es el PP. Eso, eso está clarísimo. No, fue una interacción de índole profesional súper incómoda. Porque hace 10 años casi, me invitaron a mí a hacer una de mis primeras presentaciones de stand-up. En un evento que se llamaba, era un TEDx. Un evento de estos TEDx. Me invitaron a hacer una presentación de 10 minutos de stand-up. De huecos, básicamente. Yo fui a hablar de huecos. Yo antes solo contaba chistes de huecos. Mi carrera consiste en... Yo le debo mi carrera al MOB. Esa es la realidad de las cosas. Yo en la noche me acuesto y digo, Diosito, gracias por el Ministerio de las Públicas y Transportes. Y sus secuaces. Porque sin él, quién sabe dónde estaría yo hoy sin ellos. Y me invitaron a hacer esta pequeña presentación. Pero fue incomodísimo. Porque, hey, estando yo, mire, estaba sentado él exactamente... Señora, ahí. Ahí, exactamente. Como decir, en la misma silla que está usted. Señora, da cuidado. No, pero a esa distancia, a esta distancia lo tenía yo. Y era incomodísimo porque era el presidente y yo estaba ahí basureando dele que dele a su cartera de transportes. Y yo lo veía así con el rabillo del ojo y el madre como que no, como que no se reía. Como si fueran otras, ¿verdad? Nunca le vi las manos, pero sí le vi los ojos. Y a mí no me estaba viendo. Pero estaba poniendo atención. Y después fue incomodísimo porque nos invitaron a un almuerzo allá afuera, en una mesilla. Veo, hay pez. Y incomodísimo porque ahí hay los dos hundidos en el plato sin decir palabra alguna. Hasta que nada más levanta la cabecilla y me dice ¡Mire! 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 Para mí, ese humorcito me parece un humor me parece un humor muy básico. Señor presidente, ¿qué es lo que quiere? ¿Abrirme el show? Eso es lo que está apunciando a abrir el show. No, no, fue una interacción incómoda, pero corta. Pero es lo que les digo. A eso justamente yo me refiero. A eso me refiero con la fama. La fama es una invención. Todo en la vida es una invención. Esa en particular es una invención bien retorcida y a la que hay que tenerle un cuidado. Un cuidado porque lo pone a usted básicamente a coquetear e interactuar con pequeñas y a veces no tan pequeñas dosis de poder. Y por eso, si usted no tiene algo que a usted lo conecte directo a la tierra y lo mantenga ahí, se lo lleva a puta tarde o temprano y para muestra un botón. Por eso precisamente es que yo me siento tan agradecido con ustedes. Porque el tipo de apoyo y el tipo de cariño que yo recibo del público para quien trabajo es enorme y genera sobre todo mucha humildad. Debo reconocer que me ha echado al cuello digamos algún tipo de gente. Ciertas cosas que ya no puedo hacer como hacía antes. Por ejemplo, hace unas semanas fui a Monteverde porque estaba aquí una gringa amiga, nada más de una amiga mía que tengo yo con la cabeza me deschingo. Pero fuimos a... Pero cogen. No, no, solo nos deschingamos. Ella se deschinga y yo me deschingo y abrimos un atún. Pero como ella es gringa, no, de veras, es una buena amiga y entonces hay que hacerla más aguada, quedarse uno con los gringos y la lleve el Guas y el Irasú y el Coffee Tour y la picha. Bueno, me la llevé para Monteverde y estando ahí arriba contraté a un guía para que nos diera un turcillo del bosque. Ah, este tío puta cada 20 minutos se volvía y nada más me hacía ¡Tigre, tigre! ¡Eh! ¡Tranquilo, tranquilo, papo! Yo, ok, ya, tuanis, chiste viejo, tranquilícese. Así pasó todo el hijueputa tour. Estábamos vueltos ¡Tranquilo, tigre, tigre! ¡Eh, eh, papillo, relájense! Así pasó todo el fucking tour. Esa noche salgo a comer con mi amiga y me dicen ¡Perdón, pero te tengo que preguntar porque es que aquí todo el mundo te dice ¡Tigre! Y yo, no tengo la menor idea. No sé, no sé, te lo juro, yo siento que en Monteverde siento que es una cuestión como de respeto, ¿sabes? Como de masculinidad, ¿sabes? Que ese, yay. Donde sí, ¿saben a dónde sí parece que estoy yo muy bien parado, pero muy bien ubicado? En el bajo mundo de Lampa Costarricense. Ahí parece que estoy yo muy bien, muy bien. Vean, 100% verídico. Además, típica historia, a todos nos ha pasado. Venía yo caminando por una calle medio oscurilla en San Pedro, póngale nueve y media, diez de la noche, de repente, típico, se me acerca una motillo con dos más, ese casco se baja al de atrás, me pone el puñal aquí ¡Deme todo lo que ando lo punzo! ¡Y, cuá puta madre! ¡Ey, tome el celular, los siete rojos que ando! Y nada más se me queda viendo a través del casco y así. ¡Má! ¡Ustedes le dan Jiménez! Y le digo yo, yay, depende mucho de tu criterio sobre mi trabajo, ¿ah? Vos dirás, ¡Má, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡José! ¡Este más es el comediante! ¿Y saben qué hizo el otro hijo puta? ¡Se los juro! ¿Saben qué hizo? ¡Apagó la moto! ¡Apagó la moto! ¡Se bajó! ¡Se quitaron el casco! ¡Nos tomamos un selfie! ¡Pierre la nervia yo tomándome ese hijo puta foto, madre! ¡Pierre la nervia! Porque yo no sabía si una vez que la tomaran el asalto iba a continuar. Eso era lo que... Yo decía, ¿cómo se procede? ¡Pierre la nervia! ¡Pierre la nervia! ¡Pierre la nervia! ¡No! Y el madre, buenísima gente, después me devolvió todo y me dice, madre, madre, aquí tiene, usted sabe cómo es, ahí me disculpe. Yo, no, no, claro, no te preocupes. Absolutamente comprensible. Y ahí, sí. Vos estás haciendo tu trabajo. Vos haces lo tuyo y yo hago lo mío. Se montan en la moto, halan y yo, ¡Gracias! Salí invicto. ¿Y saben qué es lo que más me intriga de ese pequeño capítulo? Sobre todo, es qué putas pasó con ese selfie. ¿Qué pasó? Porque en el siglo XXI un selfie carece de valor a menos que se comparta. Yo digo, ¿a dónde lo compartieron y cuál fue el encabezado de ese post? ¡A que no adivinan a quién asaltamos hoy! Rajado. ¿Vieron cómo creí yo en Dios durante esos 45 segundos? Increíble. Porque yo no sé ustedes y de nuevo, esto no es algo que yo diga con orgullo ni mucho menos, pero yo a veces siento, me siento mal conmigo mismo porque yo digo, ¡qué rajado! la forma en que mi vida se rige bajo una hipocresía religiosa total y absoluta. ¡Qué increíble! Es que yo tengo muchos amigos artistas que muy fácilmente se dejan decir que son ateos y lo asumen como con huevos y después asumirán las consecuencias, pero yo no lo logro, yo no lo logro. Pero si usted me pregunta a mí, Hernán, vos sos creyente, yo te digo, bueno, creyente, lo que se dice creyente, sí, en un avión. A 30 mil pies de altura, absolutamente, ¿me entiende? Yo en un avión me convierto en creyente, lo que se dice creyente, madre, como si tocara guitarra en la pastoral. Creyente, madre, yo llevo 20 años de no poner un pie en una iglesia, usted me da el pase de abordar, me pregunta, ¿qué estoy leyendo? Digo, eclesiastes. Eclesiastes 314, me tiene completamente enganchado, no puedo, no lo suelto, no te lo suelto. No crean que es un capricho irónico, sarcástico, que me armo en el momento, no, 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 creo, creo con C mayúscula, ¿me entiende? Desde lo más profundo de mi ser, ¿por qué? Porque le tengo pánico al avión, le tengo pavor al avión. Y tengo un amigo de estos, yo no sé si ustedes tienen un amigo, todos tenemos un amigo de los datos, esos hibopotas que pasan recitando datos y estadísticas todo el rato como si fuera una ciencia, esa mierda. El mae, tranquilo Hernán, volar es la forma más segura de viajar, es más probable que te coma un tiburón. Ajá, exacto, por algo no estoy ahorita en la isla del Coco nadando con los hibopotas como si fueran gupies, ¿sabe cuál es mi estadística? La prevención. Y tal vez sea más probable que yo me muera en un accidente de tránsito, sí, pero en la 27 por lo menos llegue el INSS, llegue el INSS con una cegueta, llegue el INSS y llega noticias repreteras. Si yo me muero en un avión, lo único que tal vez quede de mí sea el celular y lo ando yo en el foto chingo. Entonces, ¿en qué quedamos? Llegan con esa vara a mi mamá y le dicen, señora, es lo único que quedó de su hijo, mejor no lo abra porque le va a arruinar el luto. Pero la vara es que, la vara es que he estado breteando un poco fuera del país y venía en un vuelo de regreso a Costa Rica, yo calculo que faltaba más o menos como una hora para aterrizar y a todos los que le tienen miedo al avión me van a entender y se van a identificar con esto porque había sido un vuelo tan increíblemente plácido, plácido, perfecto, tan plácido que usted se empieza a convencer de que ya no le tiene miedo. Iba tranquilo hasta que de pronto empieza a hacer este toque. Es un tubo de aluminio con 350 personas a bordo a 850 kilómetros por hora por las nubes. ¡Ay, qué linda cómo se hace el ala como una culebra! ¡Qué lindo! Y el poquito se hace otro poquito y otro poquito y otro cocote y de pronto esa mierda era un papalote en cocaína. Habíamos entrado al ojo de un huracán directo. En el ojo del huracán en la parte tranquila. ¿Por qué no agarro ese dato y se lo mete en fe el culo? Si entendés el punto de la historia, madre, que esa mierda era como una tarada con el eje despichado. Se abrían los compartimentos de equipaje, caían carteras, en la tripulación de cabina a tomar sus asientos y el capitán está nervioso. El capitán está nervioso, no me cuadra oír al capitán nervioso. Tapilé, me sigo puta, porque es el que va manejando. Las doñitas empezaron a rezar, otras empezaron a gritar, otras empezaron a persinar. Mire, y yo nada más eché la cabeza así para atrás y yo dije, Dios, yo me arrepiento de tanta cosa. Yo me arrepiento de tanta, tanta cosa. Mi vida entera fue una vulgaridad. las barbaridades que yo he dicho públicamente y sobre un escenario además, tanto que me paraban las señoras en la calle y me lo decían enán, no se ponga pachuco y yo pensaba roca carepecha. Así. Soberio, merezco morir, llévame Dios, me arrepiento de las 14,208 horas de pornografía que vi el año pasado. me arrepiento y la vara seguía bajando y seguía bajando y es impresionante la velocidad a la que regresan todos los símbolos religiosos en una situación así. May, qué buen brete hizo esa gente cuando yo estaba carajillo, May. Qué buen brete hicieron todos, salmos, santos, la letra, el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, yo estoy en el cielo, estamos en el cielo, Padre, arrómpame. Arrómpame. Y la vara seguía bajando y seguía bajando y ¿saben qué fue lo que me invadió? Fue un sentido de la culpa y un sentido de que mi vida no había valido un cinco. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo nunca logré descubrir y disfrutar un solo momento simple y sencillo de la vida? ¿Cómo es posible que me puteara tanto cada vez que hacía fila en el Banco Nacional? May, daría lo que fuera por estar ahorita en Plataforma de Servicios. En tierra firme, qué lindo, viendo propiedades en remate, viendo a la vieja que entró como el carajillo de 11 años y uno sabe, se lo trajo solo para usar la ventanilla preferencial o en puta mamulón ya podría reproducirse. ¿Por qué tanto odio, Hernán? ¿Por qué me metí a Instagram con el propósito explícito de odiar influencers? ¿Por qué? Y la vara seguía bajando y seguía bajando y yo nada más dije, Dios, si usted me saca esta, yo le prometo que dedico el resto de mis días a su palabra. Santo que, por favor. No había terminado de decir eso cuando de pronto el avión se estabilizó. Muchacha, por favor. Después quiero verle en llamas, ¿verdad? Después, el avión se estabilizó. Salió de la nube, es que hasta me pone piel de gallina de solo pensarlo mal, porque salió el sol y yo estaba impresionado no de la turbulencia que acababa de vivir, no, 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 no. Sino del milagro que yo acababa de presenciar. Porque si eso fue puta. ¡Puta! Si eso no es un milagro, yo no sé qué es. Menos de 20 minutos después estábamos aterrizando en la aproximación más perfecta hacia el San Juan, Juan Santa María. Vimos volcanes, vimos el irasú, una luz gloriosa perfecta de esa mañana yo vi la luz de la creación. Aterrizamos, taxiamos, llegamos a la manga, nos bajamos del avión y ¿saben qué fue lo primero que hice cuando puse un pie sobre tierra firme? Me putié por la fila de migración. Básicamente. Pero un enojo profundo que venía de lo más profundo de mí. ¡Ineficiencia! ¡Lerdos! Pasé de que mi problema principal en la vida era la muerte al perro de las drogas que me olía las bolas. Y yo decía que... En menos de tres horas estaba en mi casa mandando la mierda a Cableteca. Yo, ¿cómo es posible? Pasé de una comunión profunda con Dios a gritarle un hijo puta de servicio al cliente. ¿Cómo se supone... ¿Para qué pago yo 50 megas si esta mierda es como mandar un fax? ¿Cómo se supone que vea yo pornografía en HD si esta picha... Tengo el video pegado desde hace 15 minutos. ¡No es para tanto! Sí, me cabrea mucho Cableteca. No tengo yo buena relación con ellos. Y lo peor de todo es que me pasé a vivir a un edificio y me obligan. Me obligan. ¿Ve este paro? Ustedes odian a Cableteca también. Han tenido... Sí, más o menos. Bueno, yo creo que todos odiamos a nuestras respectivas cableras, ¿verdad? No, decía que una de las cosas que más me han puteado de pasarme a vivir a un edificio es que me obligan a tener Cableteca. Yo digo, ¿dónde se ha visto esa vara? ¿Qué demonios? ¿Por qué? Porque dice que pusieron ahí un cablecillo adentro, no sé qué. Eso de verdad debería ser ilegal. Y así es uno de los muchos ajustes que he tenido que adoptar por pasarme a vivir en vertical en un edificio. Me embarqué en un préstamo hipotecario que voy a terminar de pagar dos años antes de mi muerte. ¿Qué ha huevado para todos los que hemos sacado un préstamo hipotecario? Y el día que uno pague la última cuota tocará celebrarlo con la enfermera del geriátrico. ¡Felicidades, don Hernán! Hoy pagó la última cuota de su préstamo. ¿Eh? ¿Ya pa' qué tener choza si uno no entiende mi mierda? Que hoy pagó la última cuota de su préstamo hipotecario. Eso es usted todo un terrateniente. ¿Dónde estoy? A ver, don Hernán, déjeme explicarle mientras le limpio esta caquita. Cuando usted era joven, usted sacó un préstamo con la oficia a 40 años plazo. Con esa platita usted decidió comprarse un apartamento precioso de 18 metros cuadrados. Ese apartamento está hoy bajo el nivel del mar por el cambio climático, pero lo lindo es que usted ya lo pagó. Usted es un campeón, don Hernán. ¡Ah! ¡Picha tentaculo! ¡No! ¡No! Eso lo digo yo por cenil, no por pachuco. ¡Porse mil! Fueron las primeras tres palabras que en esa historia a él se le vino a la... Pero no es por pachuco, en absoluto. Ha sido un ajuste enorme, enorme pasarme a vivir un edificio porque yo siempre había vivido en apartamentos muy pequeños, pero apartamentos mal que bien como con su división digamos de patio, de división de tapia de vidrio quebrado. Siempre había tenido ese sistema de seguridad. Ahora me toca compartir paredes, cielorrasos, trepisos, de todo con gente y a quien francamente yo no quiero. Los respeto como seres humanos pero no tengo ningún tipo de sentimiento hacia ellos. Y es un edificio además en donde pasan cosas raras. Ni siquiera hay conflictos vecinales normales como gente que coge muy duro o que una fiesta duró hasta muy tarde. No, no, no. Digamos, solo para darles un ejemplo. La vecina que vive debajo mío, que vivimos a tres metros de distancia pero nunca nos habíamos visto la cara, esta señora nunca la conocí. No sé cómo se llama, nada, pero desde el día en que me pasé todas las noches religiosamente a partir de las 7 y 15 de la noche empiezan este toque. ¿Aló? ¿Wilbers? ¿Aló? ¿Wilbers? ¿Wilbers? ¿Aló? ¿Wilbers? 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 La primera vez que yo oí esa vara yo dije, ay, ok, esta roca llamó a Wilbers y el madre no le contestó o no le salió el teléfono o lo que sea, eso fue lo que pensé. Ah, no, a la noche siguiente 7 y 15 en la noche lloviendo en tele tranquilamente 7 y 15 dice, ¿Wilbers? ¿Aló? ¿Wilbers? Yo, pero ¿quién putas es Wilber y por qué nunca tiene señal? ¿A dónde vive esta mujer? Yo me imagino como en el Sahara con un teléfono satelital tratando de establecer comunicación él con la roca. ¿Aló? ¿Wilbers? 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 Toda su relación consiste en decirse el nombre mutuamente. Hasta que un día ya me harté, bajé con un teléfono viejo que tenía y yo, tome, agarro este Huawei y mándeselo a Wilber a ver si así porque ya me tiene loco y ahora me llama a mí. Todo vio más o menos bien hasta que se abrió un grupito de WhatsApp del edificio. Ay, la verga, ¿Cuántos grupos de WhatsApp puede resistir un ser humano? Como si no tuviera ya yo suficientes, madre, si ya estaba el de papás, papás sin hermanos, hermanos sin papás, primos, primos pachucos, pero al mundo por ella que no hubo de 1996 que abrió un grupo que se llama Memes de Ricas. ¿Cuántos grupos de WhatsApp? Y el del edificio es el que más me putea por las estupideces que ahí se discuten y por el madre, un madre que a todos responde así, además siempre hay un madre en todo grupo de WhatsApp que entonces, tengo cáncer, me divorcié, hable, hable, aunque no lo culpo por las estupideces que ahí se discuten, solo para darles un ejemplo, hace como tres semanas, un día llegó y se fue la luz, no habían pasado 45 segundos cuando llega un madre y pone, se fue la luz, a no hijo de puta, yo estaba confundidísimo, yo no entendía, yo decía, pero ¿qué pasó? ¿cómo se? se me apagó la tele, la licuadora, el hornito, la nevera y los bombillos todo el mismo tiempo, yo digo, pero ¿qué está pasando? ¿qué salvaje a tener un vecino así de avispado, un minuto después cae otra roca y pone, ojalá vuelvan rápido, excelente aporte, roca, nos recuerda el valor del pensamiento positivo, y así sigue, yo me puteo, yo entiendo que el problema es mío, o sea, mi enojo no es proporcional, pero me puteo, y ahora, y los estoy trolleando, los estoy trolleando tan sabroso, porque en mi whatsapp cuando yo mando un mensaje no sale mi nombre, sale una florceta, entonces, ellos no saben, no saben, y los estoy trolleando delicioso, por ejemplo, ese día, estos fueron los primeros dos mensajes, ok, luego vi una seguidilla, 68 mensajes más discutiendo la situación hasta la saciedad, hay un accidente, será eso, yo llamé a las compañías eléctricas, son unos vagos, quedé con la cena medio palo, y que el sanchichón, y que la caraja, hasta que nada más llego y pongo, la prevención, es la única cura contra el cáncer de colon, lo neutralicé, lo neutralicé, nadie volvió a poner mi mierda, nadie, por supuesto que no, ¿quién me va a cuestionar una cosa así? ¿cómo saben ellos que no estoy yo batallando un cangrejo el carajo? Silencio rotundo y glorioso, solo un madre llegó y respondió, gracias, gracias por tu apoyo, compañero, les digo, es un edificio raro, con interacciones raras, porque hasta donde yo entiendo, una interacción normal de una vecindad, por lo menos en lo que el chavo el ocho, respecta, es una interacción en donde alguien llega y toca la puerta de un vecino y dice, ¿me prestas una tacita de azúcar? una cosa así, ah no, el otro día llega una de las pocas vecinas que también conozco que está demente, llega, me toca la puerta y me dice, buenas, disculpe, vos tendrás por ahí un quesito, tu realba, puta, ¿quién llega a pedir un queso? y lo peor de todo es que yo sí tenía, eso fue lo más incómodo de la situación, digo yo, y ahí sí, y ahí déjeme partirle un tuco, abrí la nevera, y llévese esa vara, velas, velas como goza, ¿cómo se llama muchacha? no, no me diga que no, como que no, ¿cómo se llama? ya usted se embarcó, nadie la tiene sacando ese teléfono, ¿cómo se llama? ¿Carla? habría que ver, vea Carla, déjeme decirle una cosa, ok, si usted se va a llevar una lección de este show, llévese esta, la, son un montón de pachucos, y ya son ustedes, sobre todo, allá los vi, están como locos, allá arriba, estoy a punto de darle una lección, esto no es de vacilón, no, atención, estoy hablando en serio, no, no, no tome fotos, deje el teléfono, viva su vida, viva su vida en vivo, usted tiene idea, la resolución, ¿qué es esto? Ultra, ultra, ultra HD, suelte esa mierda, un show en vivo, pero nunca entras, viene el show, y se clava el teléfono, bueno, oígame, Carlita, no, ya hablando en serio, usted sabe que usted, yo la quiero mucho, vea, la vida del queso Turrialba, la vida del queso Turrialba, se divide en dos partes, ok, antes de soltar el caldillo, la mitad de la gente, como, a ver, que dice, me interesa, ya, va a ser seria, dos partes, antes de soltar el caldillo, y después, de soltar el caldillo, eso seria, ya usted agarra, usted verá, que hace con esa información, eso es, ahí se la dejo, no, ¿sabe que es lo que pasa? ¿sabe que es lo que pasa? y yo me voy a abrir, yo me voy a abrir con ustedes, vea, yo tengo 38 añitos, este, eso quiere decir que voy para los 39, quiere decir que ya llegan los 40, ya los 50 es un brinco, yo estoy muerto en vida, es la realidad, estoy muerto en vida, y si alguien a mí me preguntara, en este momento preciso, de mi vida, y me dijeran, Hernán, vos, ¿cómo te sentís por dentro? yo tendría que decir, bueno, yo siento, siento que ya yo solté el caldillo, así, así lo siento, es la realidad, nunca he encontrado una metáfora más precisa, digamos, yo siento que ya yo solté el caldo, y ya no hay vuelta atrás, en la vida del Kelso Turrialba, yo estoy en ese punto, en donde todavía se puede comer, pero hay que escurrirlo, y pasarle un topper, y hacer un despiche, eso ya, mejor botarlo, bote esa mierda, bote esa mierda, que eso es puro suelo, así me siento yo, yo no es que esté, yo no es que esté deprimido, yo no es que esté deprimido, pero siento como un desgane, generalizado, yo no sé, es como un desganos, siento un desganos, y siento como que, como que perdí la chispa, yo digo, chispa, ¿dónde te fuiste? porque siento que no reacciono como compasión, a nada, como que todas mis reacciones se han convertido en una tibieza, tan hijueputa, yo digo, a nada, ni a una buena noticia, ni a una mala noticia, todo es tibio, 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 que agüevasón, ir así por la vida, hace un año, me llamó una madre, con la que estaba saliendo, razonablemente amargada, y me dice, Nan, creo que estoy embarazada, ¿y saben cuál fue mi respuesta? Inmediata, bueno, diay, ¿qué clase de respuesta es esa, madre? Me está llamando para decirle, que potencialmente, podría ser papá, y mi respuesta es, vale, piche, démosle viaje, madre, cuando yo tenía 21 años, una torta, hubiera sido, lo peor, que me podía pasar en la vida, ¿por qué? Porque aún tenía una vida, que arruinar, ya no, ya yo solté el caldillo, ya todo vale piche, una bronca más, una bronca menos, no importa, y además pienso en ese chichí, pienso que ha huevado, el bebé, producto de una decisión así, papá, ¿qué fue lo primero que dijiste, cuando yo iba a venir al mundo? Bueno, mis palabras textuales fueron, vale picha, démosle viaje, deprimente madre, mire, como bebé, yo prefiero mil veces, ser resultado, de un amorío adolescente, así con las hormonas despichadas, y las familias peleadas, uy, arruinaste la vida de mi hijo, como Romeo y Julieta, y los hijaputas, están tan enamorados, que se escapan a medianoche igual, y van a tener el huir allá a Puerto Viejo, y tiene que parirlo en la arena, y ese caracolero, y ese mierdero, y todo el mundo formando mecha, pero no importa, no importa, ¿por qué? porque hay amor, porque hay pasión, porque hay deseo, en esta etapa de mi vida, la única forma de llegar yo a un embarazo, no deseado, mire, es con mucho alcohol, y un cuarto de viagra, en realidad, si se me para, depende de las, es como una fila de la idea, se para, se sienta, se para, se sienta, no, pero, a ver, es como un problema consistente, es una cosa, ocasional, me ha pasado, es lo que quiero decir, a todos nos ha pasado, cierto o no, ah no, ay, ah puta, el centro convenciones, abarrotado de estrellas porno, ah, ah resulta, ah si, ah puta, ay, déjame decirle una cosa, si usted tiene más de 30 años, sus erecciones se parecen, cada vez menos a un pepino, y cada vez más, a un banano pasa, esa es, la realidad, mire, la, la, el estado de la verga madura, es muy complejo, es muy complejo, es como en el cole, se acuerda, no es sólido, no es líquido, es de plasma, es una, es un estado medio, de la materia, y hay que hablarlo, hay que hablarlo, para no sentir nosotros tanta presión, porque ahí si uno resulta que si usted no se le para, entonces se le va a tachar, de impotente, de gays, de un montón de cosas, es importante hablarlo, porque es parte del arraigo sistémico, que tiene el machismo en este país, vean, a todos nos ha pasado, en algún momento, este, porque a veces ni siquiera es una cuestión, oiga la otra, la muerte, regresa por ese, porque le ha lidiado con eso, vean, a veces, ni siquiera, es una cuestión fisiológica, a veces puede ser algo muy psicológico, porque a veces puede haber mucha presión, a veces puede haber mucha presión, mire, sobre todo si usted se, si a usted le gusta mucho a la muchacha, ahí puede haber mucha presión, en ese momento, si usted pudiera oír el monólogo mental, de un hombre y una mujer, maduros, digamos, a punto de coger por primera vez, la vieja fijo está, uy, sí, rico, ya, cójame, métame, métame, que se me pare, que se me pare, que se me pare, que se me pare, piensa en algo sexy, huaputa, piensa en algo sexy, piensa en algo sexy, tenés una vida chinga encima, relax, huaputa, así como se le va a parar, a todos nos ha pasado, hemos pasado por ahí, yo por lo menos, yo he estado ahí, lo reconozco, y esa conversación post operación fallida, que es incomodísima, mamá, yo ahí tirado en un rincón, en posición fetal, madre, que no va algún signo, perdón, te juro que esto nunca me había pasado, ah, no, huevón, todo bien, todo bien, ay, ahora empieza la viagra a joder con el patrocinio, ah, es hipocota, Hernán, supimos de tu problema, yo que no es un problema, huevón, que es una cuestión ocasional, que se da así, y ahí, una circunstancia, además de una viagra, no le entro ni a putas, ni a putas, porque yo soy muy hipocondriaco, muy hipocondriaco, entonces yo antes de mandarme cualquier medicina, lo primero que hago es revisar todos los efectos secundarios, habidos y por haber, y todos llevan a la muerte, básicamente, y una viagra, yo investigué, lo puedo usted hasta dejar ciego, puede usted quedarse ciego, por un polvo, no, joda, prefiero en la pensión, sin pensarlo dos meses, a mí el efecto secundario que más risa me da de la viagra, es ese que sale los anuncios de, consulte a su médico, si su erección dura más de cuatro horas, yo siempre pienso, ajá, eso quiere decir que si duró tres, todo bien, si si, todo bien, ah ok, yo llevo tres horas viendo teleclub, parado, como iba a puta postre, alumbrado eléctrico, pero todo pura vida, según vos, si si, ahorita son las nueve, si por ahí de la una de la mañana, seguís directo, entonces te vas para San Juan, yo digo, no, nada, yo prefiero que no se me pare, entrar al hospital así, disculpe señorita, como hago yo para bajar esta penga, porque estoy, estoy completamente parado, aquí donde esté mi mente, completamente directo, un acto humillante, puta uno en una sala de emergencias, lleno de pacientes de verdad, accidentados, apuñaleados, pacientes de cáncer, mi voz, por qué estás aquí, por templón, es rajado, es rajado, es el tipo de cosa, de la que uno, naturalmente, no puede hablar, porque es parte integral, del machismo, tan profundo y sistémico, que reina todavía, en este país, las víctimas, de eso, están clarísimas, todos sabemos quiénes son, pero es impresionante, la manera, en que, afecta la vida, de los hombres también, en nuestra necesidad constante, por lo menos la mía, de reafirmar, nuestra masculinidad, una y otra vez, y cuando se nos cuestiona, a mí, esa vara, viera cómo me desbalancea, me, me, hay ciertos actos, que para usted poder declararse macho, usted tiene que poder hacer, tiene que poder hacer bien, ¿saben cuál es uno? Entrar a una ferretería, con propiedad, si usted se dice, hombre, y entra a una ferretería, más le vale que usted sepa, lo que anda buscando, y de qué está hablando, y guapota, porque no hay un personaje, en el mundo, capaz de hacerme sentir a mí, más humillado, más chiquitico, más poquita cosa, que un ferretero, ay, madre, la ansiedad, que me produce a mí, entrar a una ferretería, yo no les puedo explicar, de verdad, me siento mal, me sudan las manos, me huele todo al resistol, es una situación, súper incómoda, no me gusta, lo evito a toda costa, y no me sé ni las palabras, qué sé yo, tuerca, tonillo, este, y así, rosca, o sea, no me las sé, son palabras todas, como de ondas a testosterona, y me ha tocado mucho lidiar con ellas, porque abrí una galería de arte, que se llamaba Abel, vaya, es gratis, ustedes la financian, me tocó supervisar la construcción de esa vara, con el maestro de obras que la construyó, don Benancio, este, y es, no, es muy bueno, muy bueno, Benancio, y era, no, y era que buen maestro, pero lo que sí es que es muy cabreado, muy cabreado, yo nunca había conocido un personaje tan puteado, y de mecha más corta que ese maestro, es de esta gente que uno contrata, y en un dos por tres lo tienen a usted, bajo el zapato, ellos a usted, y una tarde llega y me dice, ¡Enao! Necesito que vaya a Epa, y me traiga un cable de dos cuartos, si hubiera que yo, yo preferiría, yo prefiero Epa, no, es que a mí hubiera que Epa, mire, me agarra una cosa en la panza, yo de solo pensarlo, póngame a hacer cualquier otra cosa, no, no, no me mande a Epa, ay pobrecito, pobrecito chiquito, no le gusta la ferretería, no le gusta ir a Epa, pobrecito, porque no se va al parque de diversiones, vaya, tírense las conchas locas, eso si le gusta, váyase, porque aquí estamos trabajando, se me va a parar Epa, ya me trae un cable de dos cuartos, o le dejo esta picha tirada, y le digo yo, ok, madre, me voy para Epa, yo creo que es como la segunda vez, que yo entraba a Epa, desde que abrió operaciones, yo había logrado no ir, más de dos veces, a ese lugar, entre, en un estado de nervios, absolutamente irracional, me voy directo al pasillo, eléctrico, y le digo al muchacho, mire, necesito salir de aquí, hágame el favor, y me da, deme un cable de dos cuartos, y me dice, o sea, de medio, eso no fue lo que, lo que dijo Enancio, ¿para qué lo necesita? no, de ahí, ¿ah? ¿para qué necesita el cable? no, de ahí, para, es un cableado, es un cableado, él va a hacer un cableado ahí, eléctrico, ¿pero qué van a poner? yo no, hay unas lámparas ahí, ¿pero qué tipo de lámparas? ¿qué tipo de lámparas? y hay lámparas de, 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 de galería, de arte, bombillo LED, bombillo incandescente, y hay, no, bombillo, ¿qué es como bombillo? bombillo directo, para iluminar, bombillo que te tira, que te tira directo, es que depende, si lo va a tirar por el cable, en medio, eso es que todo va pegado a la misma caja, yo no, va pegadas al techo, que si va pegada a la misma caja de breque, ¿de qué? ¿breque? ¿ah? ¿qué? va a tubería, externa, interna, compresor, ¿qué? ah, ya, 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 la supervisora, y claro, el madre seguro me vio en tal estado, el madre hay que llamarle a la emergencia médica porque ya le va a dar algo, y me quedo esperando hasta que llega la supervisora, viera que madre más guapa, viera que vieja más divina, es que impresionante, pero nunca, mi sentido de la estética y atracción sexual se había visto retado de semejante forma, porque era preciosa, pero era ferretera, y era que complicado eso en la cabeza, como que no avanzaba, y además la madre tenía todo el brazo, todo lleno de tatuajes, como de calaveras diabólicas, y todo eso, era lindísimo, porque era como ver, Diosito, Satanás, Diosito, Satanás, ay, venga, mi amor, tonillo, o algo que a usted le guste, se me acerca amabilísimo, me empieza a guiar, y me empieza a decir, con una paciencia, me dice, esto es lo que usted necesita, esto es su proyecto, esto es así, el bombillo, yo nunca me había sentido escuchado, en una ferretería, de verdad, ese día, yo supe, que lo que andaba buscando no era un cable de dos cuartos, era cariño, ¿me entienden?, vean que lindo, y yo me abrí con ella, yo me abrí con ella, y le dije, mire muchacha, yo le voy a ser franco, yo aquí no me siento cómodo, yo no me siento bien, yo aquí no sé qué es nada, yo no sé qué es una moto, yo no sé qué es nada, yo no sé a qué se le echa gasolina, qué no, y no me gusta el alacrán que tiene ahí afuera, qué putas, cuéntate el alacrán en la puerta, no me gusta, y me dijo una de las frases más lindas que me han dicho a mí en la vida, me dijo, Hernán, recuerde siempre esto, a la ferretería no se le teme, se le respeta, vean que lindo, y me agarró la mano como Willy Wonka, me llevó por todo Epa, en una aventura llena de color, precioso, terminamos en el pasillo 15, y me dice, Hernán, esto se llama broca para concreto macizo, y yo, ay mi amor, me llevo la broca, me llevo el compresor, y la soldadura lind con 180 mil pesos de mierda que no necesitaba, me llevé, así llegué como Santa Claus a la galería con dos bolsones, y me dice, Hernán, yo, ¿qué trajo yo? no tengo la menor idea, pero mi masculinidad está intacta, eso es lo más importante, que a los hombres no se nos cuestione nuestras opiniones y nuestra masculinidad, qué rajado la cantidad de opiniones que tenemos los varoncitos, yo lo digo por mí mismo, ok, no los estoy juzgando a ustedes, pero que hijo de puta, yo no me cuadra que se me cuestione, me he dado cuenta, no me cuadra, y cómo me va a cuadrar si desde el día en que nací, en función de haber nacido hombre, el mundo entero, viene validando la supuesta realidad de que mis opiniones valen un toquecito más que las de las mujeres, es rajado, el otro día, miran cómo me impactó, porque hice una fiesta en mi casa, íntima, una fiesta realmente íntima, éramos puros compas, gente que nos queremos, amigos y amigas, ok, hasta que de repente tocaron el tema del aborto terapéutico, hijo de puta, y era como se puso la vara tensa, todo el mundo ya está reado, se formaron dos bandos, para qué decir que no, sí, y la gente empezó como a putearse, ¿verdad?, y argumentos muy fuertes de un lado y del otro, hasta que de pronto me di cuenta de que la mayoría de los argumentos más apasionados, más intransigentes, y más explícitos en contra del aborto, eran todos de hombres, y yo decía, eso está bien sospechoso, bien sospechoso, y después pensé, ya cuando tomó unos halos, yo decía, yo creo que si yo tuviera que legislar en torno a cualquier aspecto de esa discusión, ¿saben qué es lo primero que haría?, sacaría a todos los bates del salón, todos los hombres van para afuera, que no queda adentro, ni uno solo, ni uno solo, que no queda adentro, ni un solo pupit, solo viejas, puede ser el más mal gay del universo, no me importa, va para afuera, va para afuera, y si hay viejas con bigote, la saco también, solo para estar seguros, solo mujeres, nadie, ni un doctor, hombre, nadie, y si van a pedir Uber Eats, más les vale que el mensajero sea mensajera, o si no se quedan sin pizza, también, solo viejas, y una vez allá adentro, con ese salón repleto de mujeres, lleno de viejas, lleno de tetas, lleno de estrógeno, lleno de regla, lleno de embarazos adolescentes, lleno de la experiencia de haber parido, lleno de mamás, lleno de carajillas con plata que van a abortar a México o a Miami, lleno de carajillas pobres obligadas a parir en el seguro, lleno de mujeres que decidan ellas, eso es lo que me parece más sensato, ¿saben por qué? Porque por alguna razón que yo no logro explicar, no me importa lo que tenga que decir Jonathan Prendas en torno a nada, y menos en relación a eso, eso es como ir a buscar a Ben Pacheco para pedirle consejos de lactancia, no tiene pies ni cabeza, no me importa lo que tenga que opinar o decir ni Carlos Alvarado, ni Rodolfo Pisa, ni José María Figueres, ni José María Villalta, ni Otón Solís, ni Otto Guevara, ni Álvarez de Santi, porque todos son hombres, y ustedes dirán, Hernán, pero vos también, bueno, eso es un buen punto, pero un hombre en declive, esa es la ventaja, es decir, voy de picada, voy de picada, el otro día me metí a Twitter porque tenía ganas de perder la fe en la humanidad, y llega una carajilla, llega una carajilla y pone una vara, súper sincero, el comentario, y pone, ey, yo sé que esto no tiene pie ni cabeza, pero dirán que a mí Hernán Jiménez a veces me parece medio atractivo, ey, carepecha, tampoco soy cuasimodo, aclarándole al mundo entero que ella sabe que no tiene, y todas las amigas, ay no Tati, fatal ese madre, yo sé, yo sé, perdón, carepecha Tati, por si está aquí, después, después mi inseguridad se reafirmó porque tengo una muy buena amiga que es directora de cine que me ofreció un papel en su película, este, ey, de galán, vamos a decirlo así, este, galán de sentimientos sobre todo, pero galán al fin, más un galán estilo como de corazón, pero me lo ofreció, y fue muy lindo porque la madre creo que es muy buena directora y nos sentamos un día a discutir el guión dos meses antes de comenzar a hacer la peli y me dice, ey, vieras que yo siento que este personaje es muy parecido a vos, va a ser fácil para vos interpretarlo, solo hay una cosa que quiero que cambies y yo, ¿cuál? Me gustaría que el personaje fuera un toquecito más cajudo, ¿cómo cajudo? Si no sé, me gustaría que el madre fuera como más fornido que vos, más fornido, ey, sí, pero esto es lo que hay, ¿más fornido cómo? Yo tengo el cuerpo de un potranco desnutrido, eso es una realidad irrefutable, si yo voy al súper y agarro canasta en vez de carrito, paro a descansar, así es la realidad, ¿cómo que más fornido? ¿Cómo voy a poner yo más fornido? Ay, sí, no sé, como más masculino, como más macuco, me, faltan ocho semanas para empezar a filmar esta mierda, yo tengo 38 años y un arrollado de leche condensada en ese camerino que no ha dejado de pensar en esa mierda desde que salí, ¿cómo pretende usted que yo me haga cajudo en dos meses? Y me dice, ¿nunca has pensado en CrossFit? Las cosas que es capaz uno de hacer por una amistad, las cosas que uno, clase introductoria de CrossFit y lo tenía planeado a la hijueputa porque no le había terminado de decir que sí cuando me saque el papelillo con una reservación en un gimnasio en Guadalupe Centro que yo les juro esa mierda tiene que haber sido un taller mecánico en su momento y lo que hicieron para condicionarlo fue que barrieron, ¿verdad? Me voy para ese chante al box, porque se le dice box, porque literalmente es una caja sin ventanas para que una vez ahí adentro a usted se le olvide que afuera quedó gente cuerda. Me paro frente a la puerta, me armo de valor y entro. Y era la música, madre. Yo decía, ¿usted podría sentarse en el sillón de su choza por 20 minutos a escuchar esta mierda y usted ya hizo ejercicio? Con razón están todos así de cajudos, yo con esta vara construyo la carretera San Ramón, solo. Solito. Se me acerca el madre que me va a dar la lección, uy, guaputa, no podía ni caminar de las pelotas de músculo, es lo más cercano a Popeye que he visto en la vida. Este madre es el Hulk de Guadalupe. Llega, llega a protuberar, es que no son músculos, son como pelotas, madre, como si se hubieran metido un inflador entre el culo y llevar a media hora metiéndole aire. Las tetas más grandes que he visto en la vida, los brazos deformes, las venas, eran como mangueras. Yo decía, ¿dónde está manguereado? Está manguereado por dentro. Se me acerca y me dice, Buenas, Hernán, mi nombre es Luigi. Usted no puede tener ese cuerpo y llamarse Luigi. Hágame el favor y se va ya para el registro y se cambia el nombre a Poseidón. Poseidón sí va, a lo que usted quiera, pero no Luigi. Y dice, Hernán, no dejes que nada de esto te intimide. Ah, ok, tu anís, madre. Aquí hay una vieja haciendo lagartijas verticales, aquí hay otro puta agarrando el piso pichazos como con cuerdas, afuera hay un man jalando un furgón con la cintura. En un par de años ese compa podría ser vos. Ay, qué ilusión. Ay, me encanta. Yo siempre he tenido el sueño de amarrarme un cabezal a la cintura y moverlo a punta de fuerza bruta. Gran meta en mi vida, sí, llevarme un furgón en neutro hasta el aeropuerto. Divino. Ok, Hernán, estira, estira. Y empiezo yo a estirar, ma. Igual estirar, a craquear como si fuera Pinocho, ma. Crack, 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 todo me sonaba. Digo, porque estoy hecho de play, pero igual yo decía, aquí el toque se estire y estire y hacer esto toda la elección porque esta vara no la voy a hacer. Y estoy yo en esas hasta que de pronto pasó lo que yo solo podría describir como que a Luigi se le metió satanás. ¡Horribo, no, horribo! Sentadillas, lagartijas, me puso a saltar soy una igual puta caja de madera para arriba y para abajo por media hora como un demente. Me pongo a hacer lagartijas, llega y me tiro una pesa de 40 libras en la espalda y me dice, si no hay dolor no hay recompensa. De repente estoy saltando a Suiza con los ojos desorbitados. Después me pone a escalar por una cuerda con nudos como si estuviera escapando de Afganistán y subo, y subo, y subo. estoy a 5 metros de altura. El rancho que he proyectado. El rancho que he proyectado todo el piso del gimnasio cubierto de gallopito del licuado. Una sustancia gris y viscosa. Y colgando encima en vitrina como un mono, madre. Yo no sabía que uno podía vomitar colgando. Se puede, puedo dar fe. Pararon la música que ya es mucho decir en ese chante. Pararon la música. Baja, baja, baja Hernán. ¿Saben qué fue lo que me hizo nunca más regresar a una clase de crossfets? No fue el rancho. No fue verme de cuatro patas al borde del colapso rodeado de mi desayuno. No, no fue nada de eso. Fue ver a Luigi acercarse a mí como en un día de campo con una sonrisa de oreja a oreja y orgullosísimo a decirme Excelente, Hernán. Esto significa que llevaste tu cuerpo al límite. Ah, no, hijueputa. Usted que está demente fue la única forma que encontró mi organismo de decir ¡Pare! ¿Aquí crees que sale uno con cuadro de honor si le da un infarto? ¿Qué clase de tortura bíblica es esta? Todo el mundo orgullosísimo. Linda, Hernán, linda, 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 linda. Fui el héroe del día. 78 mil colones de cofal me costó esa mierda. Yo no sabía que el cuerpo humano podía absorber tanto cofal. Madre, me corría el cofal por las penas por tres meses. ¿Qué? de cofal, de cofal. Estaba cofaleándome y en eso yo pensé, yo pensé, qué curioso, cómo es posible que con tanto avance médico y tecnológico aún hoy en el siglo XXI el cofal siga oliendo a cofal. De verdad, qué cosa pase de onda por amor a Dios. De verdad, no podemos quitarle ese puto olor. Una contractura implica perder amigos. O se cofalea o tiene amigos. No se pone las dos al mismo tiempo. Esto estamos hablando de mayo del año pasado. Yo todavía le estoy restregando el olor al colchón. No se lo saco. Como si hubiera matado a alguien ahí. No puedo meter a nadie. Yo en mi cuarto no puedo meterme a una muchacha. Madre, tengo nueve meses de no coger porque siento que estoy fonicando en el vestidor de esa prisa. A lo mejor fue dos meses después filmando la película. Finalmente llega el día de la escena por la que claramente esta madre me pidió que me hiciera más cajú. Era el clímax de la película y además el guión decía explícita y claramente se quita la camisa. Digo yo, aquí el toque es comprometerse. Y empezamos a filmar la vara y ya nos estamos revolcando y nos tiramos a la cama no sé qué. Y llego yo y ya, y me quito la chema y nada más oigo corte. Excelente Hernán, hagamos otra toma. Esta vez no te la quitás. Ok, Vanes, Vanes. Pero yo lo integré a mi personaje, ¿entiendes? Psicológicamente el madre tiene un fetiche y solo con ropa puede coger. Y así, les recomiendo que la vean, está muy buena, se llama Aquí y Ahora. A pesar de que ya les arruiné la mejor escena, ahora todo el mundo viéndole desde el y le digo, puta, no se la quita, no se la quita, no se la quita. El mundo del cine es muy tóxico. Yo acabo de terminar, pero igual lo amo, pero es muy tóxico, peligroso. Acabo de terminar de dirigir mi cuarta película. se llama El Suey. Yo la vería primero, ¿ah? No, 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 yo la quiero mucho, es muy linda, honestamente, yo la amo mucho, pero fue una experiencia muy interesante y muy distinta porque la hice en inglés, la hice en Los Ángeles, la hice en Hollywood, al final de cuentas, que, no, 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 créeme, es que, no, yo te voy a explicar, es mucho menos glamuroso de lo que suena. ¿Por qué? Porque Hollywood, Hollywood, como cualquier ecosistema, está compuesto de peces gordos y peces flacos, ¿ok? Bueno, yo ahí ni siquiera soy un pescado, yo soy más estilo ahí, estilo sedimento, soy, soy, no siquiera soy un ser vivo, soy una botella de plástico que se llevó el río Torres y fue a dar a ese ecosistema de casualidad y ahí estoy flote y flote, ¿verdad? y ni siquiera una botella cool de Coca-Cola, no, una botella como de agua y la más hecha picha, sabe más. Eso soy, soy una botella de agua, sabe más. Flotando en ese ambiente y es complejo porque si usted ahí no es nadie como yo, toda su vida, y de nuevo lo admito con mucha vergüenza, se convierte en una batalla por tratar de ser alguien o en su defecto asociarse a alguien medianamente famoso para entonces ser alguien y durante el proceso de casting de esta peli, lo que sucede es que se manda el guión a todos los actores de la ciudad a ver si alguno pica, ¿ok? Y lo habíamos mandado y un día me entró una llamada y me dicen, Hernán, no lo vas a creer, le dimos tu guión a un actor muy famoso, no es Leonardo DiCaprio, pero otro maje, maje, le dimos y está fascinado y yo, ¿qué, qué? pero ¿cómo así? maje, si yo no soy nadie, parece que este maje está con ganas de hacer algo con una botella, ¿sabe más? Yo no lo podía creer, me dijeron, es que qué mierda, no les puedo decir el nombre, pero pongámosle, digamos que el maje se llama, ponele Richard, ok, el maje se llama Richard y no es ningún Richard, es decir, el maje es como un galán, estilo, es como un Casanova, Richard Casanova, pongámosle que el maje se llama Richard Casanova y entonces me dicen Richard Casanova está fascinado, está fascinado con la bar y yo, Richard Casanova, mamá, yo no lo podía creer, es que, piche, yo tengo un impedimento legal, pero si no yo le diría, es que todos acá lo hemos visto y no solo eso, sino que todos ustedes y yo, hombres, mujeres, homosexuales y heterosexuales, todos hemos querido en algún momento tocar a Richard Casanova, ¿por dónde lo orinaba? No, 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 así, pero es que el maje es muy guapo y es magnético y es muy exitoso y además cualquier película a la que se asocie se convierte en un éxito taquillero instantáneo, entonces yo decía, si Richard Casanova decide hacer mi película, yo, ya está, mi carrera se perdió de vista, ¿me entiendes? se perdió de vista, buenas noches, muchísimo gusto que el año entrante dirijo Transformers y resuelvo el déficit fiscal de Costa Rica de un solo pichazo. ¿Cuál plan fiscal, Charlie, de estar hablando mierda, dígame cuál es el monto y lo resolvemos, vámonos, de una, de una, de una, estaba subido, estaba, empecé a levitar en esas aguas turbulentas del poder y de repente yo decía, y me dicen, si te quiere conocer para discutir el guión, te espera en su choza a las 3 de la tarde, no la cague, esta es la dirección, hijo de puta madre, ¿qué hace uno en una situación así? es el mediodía, a las 3 de la tarde, mi vida podría dar un giro de 180 grados, ¿qué hago? me fui a comprar ropeta, porque yo no voy a entrar a la casa de Richard Casanova con la misma ropa que voy a la casa de doña Lela, eso, y con todo respeto, a Lela y al administrador, tengo que ir chaineado, mire, ni siquiera me fui al mall, me fui para una botips, me fui para una botips, fina, en donde, mire, nunca había gastado tanta plata en una prenda, hasta calzoncillos compré, ustedes dirán, ¿por qué? porque uno nunca sabe, así de sencillo, yo no, yo no voy a entrar a la casa de Richard Casanova con el elástico despichado, y ahí sí, y si me pide que me baje los pantalones, ok, se supone que le tengo que decir que no, no señores, por algo les estoy contando esto, porque ustedes creen que yo tengo un ápice, de dignidad, no, 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 ese día mis principios quedaron guardados en una gaveta bajo llave, y me voy para la choza de este man, por supuesto, él ya no vive en una casa, este man vive en una hacienda, este es el tipo de gente que ya dejó atrás el concepto del metro cuadrado, y adoptó la hectárea como unidad de medición, todo te lo miden en hectárea, la cocina está en cuartos de hectárea, etcétera, ese es así, la propiedad más impresionante que ustedes hayan visto, caballerizas con seguro pura sangre y estatuas de carajillos meando, y estatuas de leones puteados, y al fondo de la calle frente a la choza una rotonda, viera que hijo de puta señora rotonda que las garantías sociales son un montículo, aparte de esa mierda, un rotondón, porque Dios guarda echar reversa, y nadie te echa reversa, olvídate, los carros de los verdaderos ricos ni siquiera vienen con reversa, porque es gente que no concibe la idea de echar para atrás, ellos son solo, solo para adelante como ellos digan, pero ya yo absorbiendo todo, ya yo sentía que yo era parte, en parte un poquitico dueño de todo eso, ¿me entiende? Yo sentía el mármol, la escala, todo, el tamaño de la puerta, me abre una señora amabilísima, me pasa a la sala y me dice, ¿el joven gusta algo para tomar? Y le digo yo, mira, Lupe, no sé, ¿qué me recomiendas? Pues la bebida favorita del señor Casanova es la piña colada, y yo pues, tráigame una piñita colada, yo me tomo lo que tome Richard, tráigame una piñita colada, y si tuvieras un poquito de cocaína, te lo agradezco también, porque mi vida está a punto de cambiar, me siento en la sala a esperar y absorber toda esa opulencia, ¿me entiende? Absorber esa sombra y luz del poder, un puto Picasso tenía al frente un matiz, una cancha de golf atrás, los libros autografiados por Obama y el Dalí Lama y la mierda, hasta que de pronto entra Richard Casanova a esa sala, yo nunca, nunca en mi vida me he sentido más afectado por la presencia de otro ser humano, yo ese día entendí por qué a las estrellas de cine se les dice estrellas, porque brillan, este higua puta, brillan como un fucking planeta es el ser humano más perfecto que yo haya visto en mi vida, se me acerque y me dice Hernán, bienvenido a mi casa y yo, se la mamo, aplausos, aplausos, de verdad que es un honor don Richard, mire yo, lo ha admirado a usted tanto, toda la vida, mire toda, y no solo su carrera, sino sus decisiones personales, a mi me ha inspirado también a nivel emocional, mucho, y no solo yo, también mi familia, mire mamá, mamá está encantada, también se me va a decir anonadado, absolutamente, derretido, derretido ante la sombra de lo que puta sea que todos nos hemos inventado que ese maestro representa, y lo peor de todo es que además, buenísima gente, yo tenía la esperanza de que fuera un carepicha, la historia sería más sencilla, si no era un hijo de puta y no funcionó, ah no, no, encantador, y me piropeaba el guión, me inflaba el ego, Hernán, hacía tanto, no leía un guión así de hermoso, así de cálido, así de íntimo, y yo jugando la culpa, yo le decía, de veras Richard, por dentro, ay papá, como le dicen, cuarón, Netflix, ven a mí, y el maestro seguía, y seguía piropeando, y dice, Hernán, no se diga más, que necesitas para que este guión sea una realidad, mañana, y yo, hijo de puta, pero esta vara, que sueño de navidad, ¿dónde está la telenotecia? entonces, Marcelo, sáquese y ahí, y él seguía y seguía, pero ya yo había dejado esa dimensión de la realidad, ya yo levitaba, levitaba en otro estado de la materia, flotaba, él seguía, y que la estructura y los personajes, y esa escena del protagonista, cuando sube a la cumbre de esa montaña nevada, y a punto de morir, recuerda a su tía solterona, y yo pensando, qué curioso, porque yo lo escribí, y no recuerdo esa parte, ah, no sé, este guión, había leído el guión que no era, y él seguía, y seguía, y que la sobredosis de heroína, y no sé qué, y yo decía, pero qué puta, de qué está hablando este hombre, y dale otra vez con la tía solterona, y yo, pero qué leyó, una adaptación de Heidi, y seguía, y seguía, y que la sobredosis de heroína, y no sé qué, pero si el mío pasa en una playa, de qué estaba hablando, y él seguía, y seguía, y seguía, pero yo acuerde, no suelte la teta, madre, no suelte la teta, y él seguía, y seguía, y seguía, y al punto que tuve que parar, y decirle, este, disculpe, Richard, este, cómo se llama el guión que usted leyó, cómo, cómo se llama, se llama Mountain Top, y yo, uy, qué tirada es que el mío no, había leído el guión equivocado, este hijo de puta, y enán, qué vergüenza, voy a matar a mis agentes, por supuesto, en ese momento, entra a Guadalupe, con la piña colada más exótica, que yo haya visto en mi vida, con sombrillas y fuegos artificiales, parecía Jaco en Semana Santa, el madre, me tengo que ir, esto lo vamos a resolver, pero disfruta la piña colada, ah, no, hijo de puta, yo este barril, le chupo hasta la última gota, me dijo, no le mando a Guadalupe, que me haga unas enchiladas también, y era, qué doloroso, dejar esa choza, y dejar esa fantasía, yo tocaba el mármol, así, lo acariciaba a la salida, y decía, Lupe, cómo hago yo para regresar a mi vida, yo no puedo echar más reversa, pero me fui, y la película me quedó, infinitamente más hermosa, porque la hice con un grupo de actores extraordinarios, que no lo hicieron ni por fama, ni por dinero, lo hicieron por amor, y saben cuál fue uno de los momentos más emocionantes, que me hizo regresar a tierra, conectar con algo real y verdadero, fue montarme en el carro, al borde de esa rotonda, y recibir una llamada, de un número desconocido, contesté, dije aló, y nada más oigo, Wilbers, eso es todo, espero que lo hayan pasado tan bien como yo, los quiero mucho, gracias por el apoyo de siempre, de verdad, ha sido una noche formidable, de verdad, gracias, pura vida, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, gracias por todo, nos vemos mañana. These people wanna show us Or maybe there's some kind of local competition Dizzy, oh, can be the roadiest Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah When people talk about my image Like I come in two dimensions Like lipstick is a sign of my declining mind Like what I happen to be wearing The day that someone takes a picture Is my new statement For all of womankind And I wish they could see us now In leather bras and rubber shorts Like some ridiculous new team uniform For some ridiculous new sport Quick, someone call the girl Here I come, they shot, then they'll rest it On a day which is everyday Outro music Outro music Gracias.